¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo es un producto exterminado porque la bolsita ya tiene muchos muchos productos por aquí que se me están cayendo, que se me están cayendo, pero bueno vamos a comenzar porque lo que les decía hay un montón de productos que quiero empezar a comentarles qué tal me han parecido si me veis algo extraña, aparte de mi delineado muy diferente y muy colorido es que tengo algo más de color y ya les enseñé por stories que me fui un fin de semana de mini vacaciones así que por eso estoy morenita y bueno la bolsera del hotel me ha dejado referencia pero bueno, no pasa nada, no sé, es que como con las luces y demás parece más incluso de lo que es pero bueno, vamos allá y vamos a empezar a enseñarles todo, todo lo que hemos terminado y bueno, voy a empezar por esto de aquí ¿Cuántos botes de esto habrán visto en mi canal? ¿Cuántos? Bueno, es el Aqualight de Pantene, es el shampoo de Pantene y este es el shampoo que más limpio me deja el pelo por más tiempo pero sí es verdad que me reseca... sí es verdad que me reseca bastante entonces lo combino con otro y bueno, lo van a seguir viendo en mi canal porque este es un shampoo que siempre, siempre, siempre tengo en casa y bueno, pues eso para mí, para mi cabello graso es lo mejor que hay luego también de pelo tengo esto de aquí de Placenta Life de Binatural y es una mascarilla de la línea para cabellos procesados químicamente esto me lo mandó Canarias Makeup y tengo que decir que estoy a puntito de acabar el shampoo y el acondicionador pero la mascarilla lo he terminado mucho antes porque, no sé, porque cuando tenía el pelo largo tiraba más de esto, ahora tiro más del acondicionador pero, pero bueno, es una línea que me gustó muchísimo que me gusta muchísimo, que me ayuda muchísimo con el encrespamiento del pelo me lo deja muy lisito, muy suave y no me reseca mucho pero sí es verdad que tengo que combinarlos con el de Pantene sí o sí, ¿vale? porque si no, no me limpia lo suficiente para mi cabello muy, muy, muy graso, ¿vale? entonces, bueno, recomendarles la mascarilla muchísimo es una mascarilla mucho más ligera que otra entonces no va a dejar el pelo muy apelmazado ni demás pero desenreda muy bien el pelo y la verdad es que me ha gustado un montón esta mascarilla vale, lo siguiente bueno, voy a enseñarles esto de aquí que lo tengo purulando y bueno, es este ambientador de micado de la gama esta de Fruity Company es de Primor y tengo otro por aquí de manzana y otro por allí de fresa que hay que estar a puntito también de acabarse a ver, huele delicioso huele muy fuerte muy fuerte en el sentido de que huele mucho la casa yo tengo una casa muy grande y tengo que poner mínimo dos para que toda la casa huela pero huele todo todas las habitaciones y demás entonces no solo huele donde lo tienes puesto así que esto me gusta muchísimo tengo manzana verde y el de fresa innata y recomiendo muchísimo más el de manzana verde el de fresa innata es bastante empalagoso pero bueno, aquí ven uno y pronto les enseñaré los otros dos porque ya les digo, están a puntito, a puntito de acabarse pero duran bastante, eso sí y bueno, vamos a... pues... pues bueno estas toallitas de aquí que tengo muchas cosas estas toallitas de aquí de Garnier son toallitas desmaquillantes yo no me desmaquillo con esto las toallitas no las recomiendo para nada para desmaquillar la piel porque arañan muchísimo la piel entonces hay que usar otro tipo de productos pero sí es verdad que para un maletín para quitarme swatches para ayudarme al eyeliner para lo que sea siempre, siempre utilizo toallitas de maquillante y estas están muy, muy bien son de Garnier Skin Active y son suaves y miran el maquillaje waterproof eso no lo puedo decir porque yo no me desmaquillo con esto nunca pero la verdad es que me gustan un montón y seguramente de estas sí repita luego vamos con con, con, con bueno, vamos con esto que es mi limpiador por excelencia de la vida y que amo y adoro es el de Clarisonic el Refreshing Health Cleanser y bueno este es un gel que yo usaba con mi Clarisonic todas las noches y tengo que decir que este producto limpia muy bien no es nada agresivo pero me dejaba como me encantaba como dejaba la piel la verdad es que este es el segundo bote que utilizo de este gel porque es mi súper mega favorito ahora estoy usando uno de Benefit y este no lo reemplaza la verdad es que me gusta muchísimo y no descarto volverlo a repetir viene 177 mililitros es enorme y dura muchísimo porque incluso con el Clarisonic todo abunda más y es como así, como efecto gel y la verdad es que, bueno me encanta este limpiador me encanta muchísimo no sé si ahí lo van a poder ver pero es mi súper mega favorito y me da muchísima pena que se me haya terminado vamos por lo siguiente bueno, estoy sacando un poco así de alboleo esto es el Shine Water Skin Hidratant Mist bruma hidratante de MAC de la hernia mineral y bueno, esto es como el Fix Plus o algo así pero mineral y más hidratante la verdad es que me gustó un montón este producto es un producto muy muy bueno que recomiendo bastante si es verdad que quiero probar el Fix Plus típico y clásico pero no descarto que en algún momento opte por este de nuevo si es verdad que ahora me he dado por los spray fijadores por los spray por las brumas y demás para el maquillaje y he hecho un poquito de menos este pero bueno lo he terminado y este si llevaba tiempo conmigo pero pero lo he hecho de menos porque la verdad es que dejaba a ver no es que hidratara muchísimo pero fijaba bastante bien el maquillaje y dejaba un efecto sin polvo a la piel que eso me encanta así que este si lo voy a guardar porque para hacer el Back to MAC que hay que guardarlo luego de también de cosmética terminé esto de aquí que es un serum de ácido 100% alurónico es de la marca Delia y bueno esta marca es muy muy low cost se encuentra en Primor y tengo que decir que este es mi serum favorito de la vida es súper low cost pero es súper súper bueno me encanta de verdad es un serum que yo me ponía todas las noches me alisaba la piel granitos que tuviera así como bultitos y demás desaparecían al día siguiente no sé esto era brutal me dejaba la piel muy lisa perfecta no sé lo he hecho un montón de menos otro que es este que es el Liposomal Vitamina C que empezaré a usarlo muy muy pronto pero tengo muchísimas ganas de utilizar este así que bueno este es un producto que voy a guardar porque lo quiero enseñar en favoritos aunque lo tenga terminado pero desde que me acerque a Primor lo cogeré bueno luego tengo infinidad de mascarillas infinidad de mascarillas y bueno voy a empezar por esta que es la Solution Queen Mask que es de Primor es de es de la marca Skin Planet y tengo que decir que esta mascarilla es buenísima es de las que he comprado aquí y de las que más se me aparecen a las que me ha traído mi tía de Japón tengo que decir que es muy durecita trae muchísimo producto su precio es bastante económico así que esta la recomiendo pero muchísimo muchísimo por eso la saco la primera para que para que la puedan ver porque es una mascarilla muy buena deja la piel muy iluminada y muy hidratada luego tengo de de Pure Smile ya se me están acabando la verdad que todas las que me he traído mi tía pero bueno son estas de aquí tengo todas estas gastadas la verdad que estas son buenísimas bien impregnadísimas y me encantan las pueden conseguir en Amazon si no me equivoco ponen Pure Smile y les salen los packs y la verdad es que me gustan un montón ya saben que soy super fan de estas mascarillas luego tengo esta que es de la marca Dior Republic esta no la use yo esta la uso Nelson es un poco más fresquita y esta es de una marca de Estados Unidos no la puedo conseguir aquí tampoco pero bueno por si alguna también lo ponen en español así que debería venderse también aquí bueno es eso es que es mucho más fresquita es de pepino y es mucho más finita no viene tan impregnada pero está muy muy bien a él también le gustó y otra que también utilizo esta esta es de Japón esta es de un pack especial y la verdad es que yo probé la de mujer y él probé la de caballero y está muy muy bien así que bueno eso por ahí luego esto es una toallita desmaquillante de Sephora de Coco y la verdad es que no sé en alguna cosa llevé yo esta toallita para usarla o un día que llegué y al final lo sé es una muestra solo viene una y está bien o sea tampoco les puedo contar mucho más hablando de mini tallas y muestras tengo por aquí estas que son de Kiehl's y tengo que decir que me he enamorado de estos productos de estos tres tengo uno del Daily Revine Concentrate que es un aceite hidratante de día es buenísimo hidrata muy bien y la verdad es que me gustó muchísimo no descarto que en algún futuro vaya a por este producto como también para el de noche que gasté dos botecitos esto me duró para un montón de tiempo y la verdad es que me gustó un montón hidrata muy bien el rostro y me estoy haciendo muy fan de los aceites hidratantes así que esto tampoco descarto ir a por el grande luego tengo aquí un botito de esto que no sé qué es creo que es de mi crema hidratante normal sí creo que es la de ay la de Shiseido pero bueno ya les enseñaré porque estoy a punto de acabarla así que ya les enseñaré el bote grande y les contaré bueno luego terminé con dos esponjas una es la de Real Techniques se me llenó de mujo bastante potente no sé el motivo igual que la de Morphe se me llenaron súper súper de mujo y bueno las abrí y como ves por dentro también tienen como puntitos de mujo y no molaban nada así que también la pueden ver la de Real Techniques desde el primer momento tuve que lavarla con alcohol y demás porque se me llenó de mujo así sin más la de Morphe era de mis favoritas pero bueno tendré que volver a comprar la de Morphe y de Real Techniques tengo otra de las nuevas de las cositas y bueno vamos ahora a por el maquillaje tengo dos correctores aquí tengo uno de este que bueno como veis lo abrí por dentro de todo para sacarle todo el jugo que es de los Concealed and Definer de Revolution tengo la reposición ya usándola en la gaveta así que me encanta es uno de mis favoritos de mis correctores favoritos locos así que no puedo decir nada más de él que si no que vayan y lo prueben me encanta tengo también por aquí esto que es otro corrector que es el Born This Way de Too Faced pero el primero que salió también lo rebañé completo por dentro porque también es uno de mis correctores super mega favoritos es muy hidratante pero da muchísima cobertura y me encanta de verdad es un corrector super super bueno y vamos también de Too Faced la Better Than Sex pequeña ya no tenía más producto estaba seca y bueno cuando esta máscara se seca así ya mucho ya no me gusta nada entonces he decidido jubilarla aunque le quedaba algo de producto pero bueno jubilarla tengo nuevas que estoy usando otro producto que me dio muchísima pena terminar es el Health Ready Set Brown de Benefit este es el tamaño pequeño el tamaño mini talla que no puedo abrir este fijador es buenísimo para las cejas me encanta y creo que voy a ir pronto a buscar el tamaño grande porque de verdad lo he hecho de menos fija muy bien las cejas y es totalmente transparente así que me mola mucho así que este volveré a ir a por él y hablando de cejas también terminé el Make Me Brown de Essence que es un producto que supuestamente da color y fijación y demás yo lo tengo completamente vacío ya pero tengo que decir que a mí personalmente no me encantó no es un producto que me encantó yo tengo las cejas muy rebeldes entonces este se me quedaba un poquito corto con fijación y al final tú pidas pues yo tampoco es que las necesite más ni necesite más pelo entonces bueno es un producto que no voy a volver a repetir a lo mejor gente que tenga menos pelito y demás seguro que le va bien y ya por último un lápiz de los de Catrice de cejas se han vuelto mis lápices favoritos sobre todo por el tono para mis cejas así low cost rápido efectivo y bueno tengo otro ahí que creo que está a puntito de acabarse eso es otra cosita que tengo que comprar cuando vaya a primor pero me ha gustado muchísimo este es el Slim Magic Ultra Precise brow pencil waterproof creo que no es waterproof para mi gusto porque creo que se mueve bastante fácil pero a mí el tono me encanta me parece genial por lo económico que es bueno ahí pueden sacar un poquito el tono me parece genial por lo económico que es y bueno no dura la vida pero es que ni el de Benefit me duró la vida así que pues prefiero gastármelo en este porque si necesito unas cejas más elaboradas utilizo una pomada así que pomadas tengo Anastasia tengo Benefit y demás pero cuando quiero algo muy muy sutil tiro por esto que es muy económico y va muy bien así que nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy he terminado completamente con la bolsa y nada espero que les haya gustado muchísimo este vídeo la verdad es que les siguen gustando muchísimo los vídeos de productos terminados a mí la verdad es que me mola hacerlos y guardarlos yo creo que ya llevo tantos años guardando mis productos terminados que es como rutina que se me acabe algo y guardarlo en la bolsita así que nada más chicas espero que les haya gustado un beso gigante y nos vemos próximamente bye 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 bye